La lucha por los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos será fundamental en su próximo cargo como senador electo, indicó Clemente Castañeda en el foro Agenda Migrante en Movimiento, que se desarrolló este fin de semana en Chicago, Illinois, con líderes de comunidades mexicanas. Y por eso lo que creo que tenemos que construir es la agenda para Jalisco. Yo no soy de los políticos en que vienen a decirles, esta es la receta mágica para resolver nuestros problemas. Al contrario, vengo a decirles, construyámosla juntos. No hay mejor manera de hacer valer una representación que escuchando, que dialogando, que siendo parte no solamente de los problemas, sino particularmente de las soluciones. Acordaron construir una agenda de trabajo para proteger y fortalecer los derechos de los migrantes, pero también unir a la comunidad. Pero hay que empezar, y ese es el gran reto que tenemos hoy en día. El paso fundamental que yo creo que tenemos que dar, y eso es lo que yo vengo a ponerles a disposición, es que fortalezcamos la unidad de la comunidad migrante. La plataforma legislativa que trabajará Clemente Castañeda en el Senado de la República incluye la creación de mecanismos institucionales para la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero, defensa irrestricta de los DREAMers en Estados Unidos, mecanismos preventivos y de atención inmediata para los casos de deportaciones en donde se separen familias, alianzas y convenios en materia de programas temporales de trabajo para migrantes. C7 Noticias C7 Noticias